Hola amigos, nuevamente aquí con su programa El Mundo al Día con Gloria, me encuentro con un personaje de la comunidad, es colombiana, pero nosotros parece que ya le dimos la residencia ecuatoriana, porque es una mujer que trabaja mucho con nuestra comunidad, ella descubre talentos, ella ayuda al que en realidad pensó alguna vez que era un sueño, Anita Revila lo hace realidad y vamos a hablar con ella, y ella nos va a decir cuáles son todas las profesiones que tiene, porque en realidad es una mujer tan talentosa. Hola Anita, ¿cómo se encuentra esta noche? Qué gusto en que me dé la oportunidad de poder hablar con usted. Ay, muchísimas gracias, el gusto es mío y muchas gracias por esta bonita oportunidad de estar aquí contigo platicando y lógicamente con el público, los televidentes que te siguen. Dígame, Anita, ¿qué es lo que hace usted? ¿Cuál es de todo ese encanto de una y otra cosa? La veo pero muy activa. Ay, sí, bueno, muchas gracias. Sí, pues, ¿qué te puedo decir? Soy manager artística, soy productora de eventos y también hago bastante publicidad, me dedico a la publicidad y pues sí, en este momento precisamente tengo varios... Eso le iba a decir, ¿cuáles son los que vienen en camino? Bueno, estoy muy contenta porque en este momento me encuentro produciendo, digamos, tengo el evento de Luna Gabriela, una gran poeta colombiana que muy pronto está para llegar. El evento de Luna Gabriela va a ser el lanzamiento del libro Suspiros del Mar, muy bonito, muy excelente el libro y pues sí, vamos a tener el lanzamiento el 7 de abril. 7 de abril 2017, dígale a su público para que vengan, la acompañen, para estar junto con ellos. Claro que sí, invito a todas las personas que en este momento nos están viendo para el lanzamiento, para que vengan a apoyar la poesía, sobre todo porque la poesía es hermosa y me parece que se ha perdido un poco esos valores. Es hermosa esencia, es encanto porque antes parece que a nuestros padres los enamoraban con una poesía y entonces es tanta cosa hermosa que se tiene en el corazón y a veces no se tiene la palabra indicada, pero cuando hay alguien que en realidad lo explota, ese sentimiento como que le llama poesía. Precisamente necesitamos rescatar esos valores, necesitamos rescatar ese encanto de la poesía, el amor, porque todo eso es muy lindo, los detalles, todo eso en Luna Gabriela encontramos muchas cosas hermosas, todo esto ella es una gran, súper gran, talentosa y pues de hecho también el evento va a estar muy bonito porque digamos ella va a hacer dos declamaciones, una es de la niña poeta, la otra se llama tus manos y las dos declamaciones son preciosas, van a ser dramatizadas, una de ellas dramatizadas, la otra va a ser en danza, o sea ella va a declamar y ella va a traer sus artistas que van a bailar, entonces va a ser un evento diferente, le estoy dando siempre esa tonalidad de algo diferente, ¿me entiendes? Sí, aparte de eso, gracias, aparte de eso, como yo estoy de cumpleaños ese día, entonces quise, vamos a partir la torta, vamos a partir la torta, no se olviden, Quise como ponerle un encanto más al evento, digamos, como otra tonalidad, lo vamos a hacer romano, entonces la gente, las personas van a venir vestidas de romano y para tomarnos fotos y bueno, que se vea como algo diferente, ¿no? Entonces, Dígales dónde va a ser, dónde va a ser la fecha nuevamente y el número de teléfono suyo en caso que usted desee para que la gente se comunique. Sí, mira, el evento es el 7 de abril, va a ser en De Antiguas, bar, restaurante en la 8416 y Norten Boulevard. Bueno, De Antiguas es un lugar muy hermoso, bello y muy conocido, así que por allá los esperamos a todos para que vengan a apoyar a Luna Gabriela, la poeta, para que vengan a apoyar la poesía, para que precisamente también la gente joven, integrarlos, integrarlos, que conozcan, ¿verdad? Lo que es este proyecto tan bonito, ¿no? Rescatar eso tan lindo que necesitamos rescatar, ¿verdad? Qué lindo. Gracias, Anita. Ahí vamos a estar y también diga, viene pronto otro proyecto también, cuéntenos. Bueno, sí. Vamos a hablar en otro momento, no se vayan, volvemos con ustedes, con El Mundo al Día, con Gloria, vamos a hablar de otro proyecto, la segunda parte. No se muevan. ¡Gracias!